La fiesta de las jugadoras de la selección española de fútbol femenina tras la polémica del beso de Rubiales a Jennifer Hermoso. Comenzamos con el vídeo. Y es que a través de las redes sociales, más concretamente a través de los perfiles de Alves E. Pérez, un analítico político español, se están divulgando diversos vídeos donde se puede observar la fiesta que se montó la selección española de fútbol femenina tras la polémica del beso entre el presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, y la futbolista de la selección, Jennifer Hermoso. Además, también hay que añadir que Alves E. Pérez ha publicado unas imágenes en exclusiva de los momentos posteriores a la polémica del beso. Unas imágenes donde se puede observar a las jugadoras de la selección española, entre ellas Jennifer Hermoso y el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, en el autobús, después de la polémica. Además, el autor de estas publicaciones asegura tener un WhatsApp de una persona cercana a la futbolista, más concretamente de una amiga, en el que al parecer Jennifer Hermoso le puso no sé cómo parar esto, tía. Sin duda alguna, la polémica está servida y estos vídeos serán utilizados por ambos bandos. Una vez expuestos los hechos, os invito a que dejéis en la cajita de comentarios vuestra opinión al respecto. Hasta aquí el vídeo. No olviden dar like, comentar, compartir, suscribirse y activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de todas las publicaciones del canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao, gente.